Muchísimas informaciones, muchas actividades, se calienta el ambiente político y el Partido de la Liberación Dominicana anuncia que Danilo y Abel tomarán las calles de Santiago. Yo creo que, si bien es cierto que los partidos políticos han iniciado actividades proselitistas, tomar las calles por Santiago no debería ser la principal actividad de Danilo junto con su candidato presidencial, Abel Martínez. ¿Por qué digo que no debe ser Santiago? Pues si hay un lugar en donde conocen a Abel Martínez en Santiago. Si hay un lugar en donde se supone Abel Martínez está bien rankeado, debe ser en Santiago, por todos sus antecedentes y por toda su forma de actuar en esa comunidad. O sea, Danilo Medina debería salir ciertamente con Abel Martínez sobre los hombros, pero no en Santiago, porque en Santiago no necesitan presentación para Abel Martínez. Tienen que salir, por ejemplo, para Oviedo, para Pedernales, para Barahona, para Asua, para Montecristi, en donde si la gente sabe que ciertamente hay un Abel que existe, tampoco lo conocen. Abel no es conocido en el sur absolutamente para nada, se lo digo yo. Ni los propios dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana conocen a Abel. Y cuando hablo de conocer, no es que sepan que Abel existe, repito, sino conocerlo, qué sé yo, tener un mano a mano, un tú a tú, un haber compartido, un haber hablado. Él ha ido de forma sucinta, de forma breve a muchas comunidades, pero eso no es conocer un candidato, que comience a hacer lo que está haciendo Luis, lo que están haciendo los demás, lo que está haciendo Leonel Fernández, pero no por Santiago. Es una recomendación, si quieren la desechan. Yo entiendo que, como tú dices, comenzaron mal, comenzaron al revés. Comenzaron al revés, porque Abel no hay que presentarlo en Santiago ni darlo a conocer, él es bien conocido. Yo creo que me gustaría más que el expresidente, el presidente del partido, Danilo Medina, pudiera ir al sur, sur profundo, a llevar a Abel, porque por ahí creo que no lo conocen, ni pudiera también venir aquí a la parte este de la capital para que lo presente, porque, y a la misma capital, al mismo distrito nacional, mucha gente, el gran Santo Domingo, no sabe de Abel, pero no conoce a Abel. Mira, yo tengo otra lectura de eso. Yo creo que precisamente por ese gran conocimiento que tienen de Abel en Santiago, es que necesariamente hay que ganar Santiago. Miren, compañeros. No, pero, pero, hay que ganar Santiago. Pero, ¿qué aporta? Imagínense, si a él lo conocen en Santiago y pierde Santiago. Pero, ¿qué puede aportar, por ejemplo, Danilo más que Abel en Santiago? Porque, si alguien necesita presentación en Santiago, es Danilo, no Abel. Digo, yo no sé, quizás estoy equivocado. Diga usted. Sí, sí, patrón, una vez más está equivocado. La razón de ser de esa actividad, por la nota que está en mi poder, no es Abel Martínez. ¿Y cuál es? Es Víctor Fabul, quien ha convocado a una gran marcha de inicio de su campaña en las calles. Es lo que yo conozco. Igual. Pero que estamos hablando de dos cosas diferentes, entonces. Y tú, tú, con tal de llevar... ¿Usted está hablando de la actividad que se va a hacer el sábado? No, yo estoy hablando con la nota que habla aquí en los medios de comunicación, que dice que, a ver, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, acudirá a la provincia de Santiago para recorrer con el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, las comunidades, como una forma de movilizar... Para evitar que hierres en tu... Yo no, es que yo no... Es un dioso análisis. No, 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 espérate, espérate, espérate. O información. Es que yo no estoy yerrando, no estoy equivocándome, no estoy errando porque eso está ahí. Por eso yo no leo periódicos. Mira una cosa. Ah, bueno. Entonces a él es que hay que creerlo. Ah, pues no me creas. No, pues no te creo, porque tú estás diciendo otra cosa. Pero más, no, y por qué, no es que tú fallas todos los días. Pero él no leo periódicos, pero manda las notas del Partido. Yo no sé cómo es que los periódicos, a él lo toman en cuenta, un hombre que es capaz de mentir a los periódicos todos los días. Él le manda, vive mandando todas las notas del PRD. Él es tu hermano. Pero es que no puede hacer ambas cosas. Pero yo tampoco soy hijo de cuerno. Es que tú no puedes hacer ambas cosas. Compañero, no estamos hablando de... Vamos a volver a Santiago, hermano. Estamos hablando de Santiago. Santiago. Ay, Dios. Santiago, el candidato a alcalde Víctor Fadul ha convocado a una marcha y ha convocado a los dos principales líderes de su partido. Lo propio ha hecho Ulises Rodríguez. Búcame esa nota. Lo propio ha hecho Ulises Rodríguez, que para el domingo está convocando una gran caminata, encabezada por quién. Búcame esa nota. Yo lo que vi fue... ¿Por qué me encabezas la marcha del domingo? Pero es que tú te metas hablando de otra cosa. Luis, yo lo que vi fue un video, una srede, a Abel reunido con Fadul y con Collante, diciéndole a Abel que tienen que hacer el trabajo en Santiago, que hay que esto, que... Y entonces ahí anuncian la marcha del sábado. Sí, pero eso es otra cosa, viejo, es lo que te vuelvo a decir. Yo estoy leyendo una nota que está en los periódicos y cuando tú mandas una nota a los periódicos, tú sabes lo que estás mandando. No, no son informaciones diferentes. Exactamente. Le ruego me perdón. Si estoy equivocado, lo vemos aquí el lunes. No tenemos que estar equivocados, vuelvo y te digo, hermano. Puede ser que haya una nota que diga todo lo que tú dices, pero yo estoy leyendo una nota que dice lo que yo estoy diciendo que dice. Sí, pero yo lo único que he querido es aclarar, ¿por qué están Abel y Danilo en Santiago? Simplemente, más nada. Es apoyando a Fadul, dice, no es presentando a nadie, ni haciendo gestiones para nadie, sino apoyando a Fadul, dice el patrón. Bueno, pero está bien. ¿Y usted me cree? ¿Y quién puede creer? Hay que creerte a ti. Sí, yo le creo al patrón. Sí, tú le crees, pero poco. Mira, mira, mira cómo va, mira el patrón. ¡Oh! ¡Mira!